Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En Ascochinga, estamos construyendo un puente sobre el río para vincular las rutas provinciales E66, tramo Jesús María, acceso a La Pampa, y la E53, tramo Salcipuedes, Ascochinga. También estamos ensanchando el puente sobre Avenida La Pampa y construyendo los accesos a puentes y rutas para mejorar el traslado de la producción con obras que generan puestos de trabajo para obreros de la zona. Córdoba entre todos.